Francisco, digan lo que digan, Francisco, como tú estés ahí, los tiras son campeones. Bueno, mira, sí, somos tricampeones, la meta que queríamos este año, lo logramos. Mi compadre, todo mi equipo, mis compañeros, gracias a Dios pudimos hacer las cosas pequeñas y salieron las cosas, gracias a Dios. Bueno, aquí está el tricampeonato que tanto quería. Bueno, Francisco, ahora pensar en México, la Serie del Caribe. Bueno, mira, sí, yo lo he pensado, bueno, en si quedábamos campeones ir a México, de verdad. Ya que, bueno, si quedaba el otro equipo, de repente no iba a ir, pero bueno, la meta está cumplida. Gracias a Dios, obtuvimos el triunfo. Ayer, bueno, nos dieron como una brechita y hoy vinimos, como que dice, a matar, a hacer el trabajo. Y aquí, bueno, está el equipo Tigre de Aragua, pase lo que pase y digan lo que digan. Bueno, Francisco, ¿vos gustó?